Bueno, señores, como siempre, en nuestro podcast de la popular Estéreo Colombia TV, tenemos hoy, tenemos una invitada, muy conocida en nuestro municipio de Puerto Wilches, como la popular Tacho, pero ahora se llama Susana Valencia Castañeda. Bienvenida a nuestro podcast de la popular, Susana. Muy buenas tardes, Edi, y para toda su audiencia. De verdad, me siento muy complacida y muy orgullosa de estar esta tarde hoy, compartiendo su maravilloso programa, Edi. Bueno, contemos a nuestros oyentes un poco de la vida de Susana Valencia Castañeda. Bueno, Edi, soy una persona muy simple, muy sencilla, 38 años, viendo acá en Puerto Wilches, que le gusta la diversión y ahorita que le gusta hacer mucho TikTok. Eso muy, allá viva, y hemos visto que ha sido la TikToker con más seguidores en el municipio de Puerto Wilches, tiene 8,600 seguidores y tiene un total de 48,900 me gusta. Es la locura total de cómo usted llena el contenido y vea la gente cómo la apoya con esos contenidos que son muy divertidos y le dan gusto de verlos. Edi, le cuento, no ha sido fácil, no ha sido fácil lograr recaudar todos esos seguidores. Me ha tocado lucha diario, hace cuatro videos, cinco videos diarios. No ha sido fácil, la lucha para llegar a tener esos seguidores. Y la idea es llegar hasta 10,000 o más, como usted me lo dice. Bueno, ¿y cómo ha sido? ¿Cómo fue la idea de hacer TikTok? Cuéntanos un poco de cómo nace esa idea. Edi, la idea de hacer TikTok nace de un amigo, de un amigo muy especial que en una mañana llegó y vio un video mío. Me dijo, ¿usted por qué no hace esto? ¿De por qué no hace TikTok? Y yo me dijo, sí, él lo tenía y me lo mostró. Y él me lo descargó, él me registró. Ese amigo mío se llama Freddy Antonio Tres Palacios Alvira. Oiga, y una muy buena idea porque ha sido la locura. Hemos visto que usted en esos TikTok hace hasta platos de comida. Hay uno que es el de la bolsella. Hablemos de ese video. ¿Cómo nació la idea de ese video? Edi, la bolsella la tenía, yo me la habían regalado. Llego yo desde el trabajo como casualmente y me encuentro con la sorpresa que no había gas natural. Dios mío. Yo dije, no, como buena bolchense, tengo que saber cómo se arma. Un poco de leña y cocinar. Y eso va a ser la solución porque va a ser la bolsella en leña. Y comenzó usted a hacer el plato. ¿Y cómo era que usted probaba la bolsella? ¿Cómo era el...? Haga un poquito. Edi, riquísima me quedó. Riquísima me quedó esa bolsella. De verdad que la comida en jugón de leña es la más rica que puede haber. Total, total. Eso no está ya por acá en estas tierras que la comida en leña es lo mejor, lo acaba de decir usted, Susana. Bueno, hablemos un poco también del mundo laboral y de Susana. Vemos que trabaja en el PAE, ¿no? ¿Qué vi? Pues me voy a laborar hasta ahorita, pues no ha sido fácil. Pero igualmente, en el entorno donde yo me encuentro laborando, he encontrado mucho apoyo desde mis compañeros, desde amigos de trabajo. La parte de docente donde he trabajado en las instituciones que he trabajado, en instituciones que he demorado trabajando cinco años, cuatro años. Y de verdad que me he hecho querer por ellos. Y me respeta como tal, respeta mi entidad. Y eso es lo importante, Eric. En el mundo social y en el mundo laboral, ¿usted ha tenido algún, algún, ha tenido discriminación? Lo, lo social, Eric, sí, ha sido muy, un poquito muy complicado. Todavía me pasa mucho, incluso, eh, salgo a un sitio, llego a un establecimiento, todavía encuentro gente que, guau, ¿qué? ¿Pero qué ha pasado? Y a veces me incómodo y internamente digo, no, contrólese, Susana, contrólese, porque usted tiene todo tiempo a encontrar personas que van a estar a favor suyo o contra suyo. Igualmente es algo que tengo que aprender a controlar, es algo que tenemos que, estamos en un país, en mundos diversos, y tenemos que respetar las opiniones de cada quien. Claro que sí. Bueno, ¿cómo nace el nombre de Susana? El nombre de Susana, ¿cómo nace? Cuando yo quise tomar, pues ya, y no, a otra parte, es un nombre de mujer. Me sentí muy identificada por el nombre de Susana. ¿Por qué? Porque suena cariñosa, amable, sensible, alegre, y creo que esa soy yo, esa es Susana. Y le ha gustado muchísimo, ¿no? Le ha gustado. Y en Puerto Wiltshire, claro que la llaman Susana, ¿no? Eric, ya estoy, ando en ese proceso de, porque ahorita pues voy a sacar. Acá ya la cédula digital, entonces ya quiero hacerlo con toda la ley. Ya, estoy haciendo ese proceso de cambio de nombre. Bueno, hablemos de los amores de Susana. Cuéntanos de los amores. De amores. Yo creo que es un tema que, que es donde, donde he sufrido varias veces. Yo creo que es un tema, que te digo yo, muy complicado, porque es complicado de encontrar a una persona o a un hombre que encaje en la entidad de uno. Amores pasajeros, muchos, pero de pronto amor real, un hombre que me encuentre, pues a todos ya se tuve un amor, de verdad, pues pensé que iba a quedar con él, pero no hubo, hubo cosas que no me gustaban, no rompimos. Bueno, pues me quise dar un tiempo soles y en el momento de ser soles, yo viví como el tiempo. ¡Ah, caramba, vio! ¿Y cuánto duró con esa persona? Más o menos cuánto duró. En esa persona demoré casi cuatro años y medio. Bastante, duró bastante con esa persona. Pero él no era, o sea, él es de acá, él es de la ciudad de Barranca, de ti. ¡Ah, caramba, vio! Y aquí se quita, se quita de Puerto Wilches. Bueno, Susana, hablemos un poco, alguna anécdota, anécdota que había tenido. Una de las anécdotas que me marcó mucho de mi vida, de mi vida personal, fue cuando yo tuve la oportunidad de ingresar al bachillerato. Bueno, ahorita, hoy en día, pues uno entra al bachillerato y ve puros niños, ¿sí? Pero él, cuando yo entré a sexto, pues lo que estaba en el bachillerato era grandísimo. Y una vez, pues yo iba como inocente, por 100 años, fui a ingresar al baño del colegio y me encerraron. ¿Se acuerdan? Me decían que yo llegué a coordinación, a tu día, con ganas de no estudiar, de no volver al colegio. Y yo llego a casa y le digo, mamá, mamá, yo quiero volver más, no quiero estudiar más. No, ¿cómo así? No, no quiero. Pero gracias a ella, me impulsó y acá estoy donde estoy. Pude terminar y hacer otras carreras intermedia. Hemos visto que Susana es muy preparada, ¿no? Es tecnóloga, tiene varias carreras, varias carreras en su vida. Sí, sí, Eric, gracias a Dios, sí. Soy tecnóloga en Costa Rica y Costa, soy inspectora de seguridad industrial, soy técnica en informática y ahora último hice un diplomado en elaboración de proyectos. Hombre, qué bueno, qué bueno. Me imagino que usted en estos carnavales que acabaron de pasar, me imagino que se lo gozó y se lo disfrutó. La hemos visto que a usted también le gusta mucho salir a disfrutar, a mostrar y muestra los negocios. Mire, este es un sitio recomendado en Puerto Huilche para venir a echar pola, cervecita y disfrutar con los amigos. Eri, ¿qué te puedo decir? Soy como un buen huilche que soy, me gusta la cervecita. Yo creo que lo que me sigue en mi TikTok, la mayoría de TikTok es tomando refrescos, mostrando la coceñita. Y, ¿qué te puedo decir? Los carnavales de Puerto Huilche estuvieron espectaculares. Los disfruté al máximo. Fueron viernes, sábado y domingo. Todavía estoy cansada de tanto bailar y de tanto disfrutar hoy. Bueno, piéntanos también un poco, ¿qué le gusta hacer en los tiempos libres, Susana? ¿Qué le gusta hacer en los tiempos libres? En los tiempos libres, me encanta dibujar, me encanta dibujar, pintar, escuchar música, porque me encanta la música romántica. Me encanta la balaza, me eriza con mis zapatos y sale. Me eriza. Y los sábados y domingos tengo una amiguita cahueta, una amiguita que se llama Violetis Reynel. Mi amor, besito para usted, Violetis. Por ella que me pego mis escapaditas. Llegamos así rica la moto, así, pero llegamos rica, rica, rica. Así. Dios, con pinche, con pinche que no puede faltar, ¿no? Como buen pinche de que soy, no, a veces la gente pregunta, ¿por qué tomas tanto en Wilches? Por la temperatura, por un mover, se te hace oír el río, se me puede correr, el majestuado ha corrido mandalena. O sea, ¿qué no puede tomar la necesidad en Wilches? Claro, y con esa temperatura más todavía, ¿no? Bueno, Susana, ¿cuál es su amor platónico? Ay, Dios mío, Eli, mi amor platónico desde niño fue Marco Antonio Solís. Yo soñaba con ese hombre. Soñaba. Todavía él, todavía lo quiero tener en mi plazo, pero hay gente que va. ¿No ha pensado ir a un concierto cuando, cuando va a Colombia? Eli, pues, no me voy a dar la oportunidad. Yo creo que ya cuando sea famosa voy a llegar hasta donde él está. Es que ya eres famosa. Es que ya eres famosa, Susana. Porque imagínese, con 8,600 seguidores en TikTok, que no es fácil llegar a esa cantidad de seguidores. Ya eres famosa. Eli, pues yo digo que vamos, pues, paso a paso. Yo creo que todavía me falta mucho. Me falta todavía mucho. Eli, pues sí me gustaría de pronto llegar, llegar a tener de pronto un, o sea, un estandar donde yo pudiera, donde yo pudiera hacer obras sociales en mi municipio. De verdad, me entristece mucho salir de mi pueblo, ver en los parques, abuelitos, su cuello, durmiendo. De verdad, eso me rompe mucho el corazón, Eli. De verdad, me gustaría, de verdad, más adelante, cuando yo me dé la oportunidad de ayudar a un abuelito. Yo veo a esos abuelitos y se me viene la imagen mía, mi mamá. O sea, ¿dónde están esos hijos? O sea, o sea, de verdad, es un sentimiento que me hace muy profundo, Eli, de verdad. ¿Has pensado algún futuro a un consejo de Puerto Wilches? Me hicieron a la propuesta de que me lanzara el consejo, pero dije que yo no estaba todavía, o sea, no estaba todavía preparada para asumir ese reto. Y yo creo, Eli, que donde yo acepte eso, yo sé que voy a tener el respaldo de mi querido municipio. Claro que sí, porque tenía... Creo que llego, rompo el reto y llego como presidente del consejo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se habla? Bueno, ¿cuál es el baile que más le gusta? Me imagino que es el carnavalero, que es lo que más le gusta a usted, ¿no? La música carnavalera. Eli, me encanta la música carnavalera. Yo creo que yo escucho, estoy tomando una cervecita, escucho una música, yo me pago y comienzo a los hombres y así. ¿Cómo, cómo eso? Me encanta la música y hago así, hago así, me voy levantando de la tierra. Oiga, qué bueno, qué bueno, Susana. Y vemos que Susana, vea, le gusta andar bien, bien, bien pulida. Como decimos nosotros los Wilcheses, bien pulida, salida a las calles y a carnavalear, por supuesto, y a rumbear como se merece, ¿no? Eh, de verdad me encanta, soy una de las personas que me encanta, me encanta vestir bien, me gusta simpatizar bien. Yo creo que es una de mis cualidades más, 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 más de lo que te digo hoy hoy. Hombre, qué bueno, la verdad. Qué bueno con tenerla a usted aquí en nuestro podcast de La Popular Estéreo. Y, bueno, hablando un poco de su historia y la verdad con muchos seguidores en TikTok. Y vemos que usted, ¿cuánto tiempo le dedica a usted para subir contenidos a esta red social que es muy reconocida a nivel mundial? ¿Cuántos contenidos usted sube diario? ¿Cuántas horas le dedica a usted a esta red social? Yo creo, yo creo que mis contenidos, de que estoy en el trabajo, estoy haciendo TikTok, en mis tiempos libres, hago diariamente 3, 4, 5 TikTok diarios. Incluso estoy en el trabajo, estoy haciendo TikTok. Y, ¿no? Yo creo que ahorita es mi pasión. Después de mi trabajo, los TikTok. Yo creo que estoy enfocada en ese camino que tengo que lograr. Ya me metí en esta locura, una locura fantástica. Yo sé que voy a llegar muy, muy lejos. Susana, te comentaba que qué bueno que usted en esos videos de TikTok también muestra la parte comercial de nuestros habitantes de Puerto Wiltshire, de los establecimientos. Vemos que usted muestra también los establecimientos y donde usted va recorrido y habla un poco de estas personas, ¿no? Que eso es muy importante. Eres, la verdad, pues, todo es muy, muy que la democracia, la verdad, me encanta que la gente haga un video y están ahí apoyándome, siguiendo, de verdad, Eres. Y me siento muy agradecida también por equiparme esta tarde a su programa, de verdad, Eres. Y le pudo a Dios que me siga bendiciendo, que me siga dando sabiduría, ese liderazgo que tiene, de verdad, para que siga ejerciendo este programa de tanto que le gusta. Yo sé que le gusta el periodismo y, de verdad, lo hace muy bien, Eres. Y, de verdad, espero que siga así y que siga creciendo cada día más. Muchísimas gracias, Susana. Susana, su mensaje de inclusión para los habitantes de Puerto Huís y para todos los seguidores. Eres, pues, mi mensaje de inclusión, ¿qué debo decir a la comunidad en general? Que estamos en un país, en un país, en un mundo diverso, Eres. A juventud le quiero, pues, decirle, por favor, estudiemos. Que queremos hacer gente de bien, profesionales. Que nuestro querido municipio se sienta orgulloso de tener los nuevos liderazgos, los nuevos jefes de despacho, los próximos alcaldes. A la gente en general le quiero decir también que, no, que estamos en un mundo diverso, que aprendamos a aceptar personas como yo. No ha sido fácil. Sé que soy transgénero, no ha sido fácil llegar hasta acá. Pero me siento muy complacida con Dios, porque es Él que me ha dado la fuerza para soportar todo lo que me ha pasado. Pero aquí estoy, Eres. Y a toda la gente le quiero decir que, gracias, gracias por seguirme, gracias. Y espero que lo sigan haciendo, que sigan compartiendo mi video, que sigan dando me gusta a mi video, porque voy para adelante conmigo. Voy para adelante, para adelante. Claro que sí, que la sigan, que la sigan apoyando. Y además con ese talento en esa red social como es TikTok. La verdad, muchas gracias por esta información, por esta entrevista. Para todos nuestros oyentes de nuestro podcast. Sí, Eres, nuevamente te digo que gracias, gracias a Eres por invitarme en su programa. A todos mis oyentes le digo besitos. Le mando muchos besos, muchos abrazos calorosos a todos. Que lo quiero, soy una persona humilde, sencilla, pero con muchos sueños, con muchos ideales. Por cumplir. Muy bien, ahí están escuchando usted en vivo y en directo a Susana Valencia Castañeda. Un personaje muy reconocido en su municipio de Puerto Wilches, con 8600 seguidores en TikTok y 48800 me gusta. Esto es lo podcast de La Popular.